Amigos de EXA, me da muchísimo gusto tener en esta ocasión al querido doctor Eduardo Calixto para hablar de un tema fundamental. Hoy es Blue Monday, doctor. De hace un tiempo para acá, la mercadotecnia o no se la estrategia decidió que hubiera un lunes triste. Y hoy que estamos realmente con una pandemia, cuesta así un año bien complicado y un inicio de año bien complicado, decimos caray, un lunes triste después de cómo andamos. Primero déjame saludarte con cariño. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Y luego empezar la plática. Feliz de platicar contigo y estemos con los amigos de EXA. Sí, efectivamente de todos los días de la semana, evidentemente el lunes es el día que más trabajo nos cuesta conectarnos. Es el día que más tenemos estrés. Es el día que solemos tardarnos más y retrasarnos más en cierto tipo de citas. El lunes es el peor día para iniciar una conversación para tratar de arreglar un problema. Eso es en general. El lunes hoy sabemos que en términos generales por epidemiología se producen más, por ejemplo, infartos. Hoy es un día muy complicado para ese tipo de circunstancias. Pero desde el 2005 se encontró algo muy interesante. Una compañía de viajes identificó que el día que menos viajes vendió fue el tercer lunes de ese año. Y entonces se les ocurrió que era un día triste. Y entonces vino un psicólogo y trató de analizar el proceso y se dio cuenta que de acuerdo a los tiempos invertidos para relajarnos, con respecto a los que llegamos tarde, con respecto a situaciones cotidianas, efectivamente el día en donde más se expresó tristeza fue el tercer lunes de ese año. Sin embargo, sin tener una medida netamente científica, la objetividad cayó en el sentido estricto de que ser lunes y haber terminado todas las épocas navideñas con respecto a el incremento de los gastos que vienen en enero, la cuesta de enero y el clima, que estamos en pleno invierno, efectivamente para América Latina y en especial también para Estados Unidos, el tercer lunes de cada enero representa un lunes en especial complicado porque resulta que nos damos cuenta que ya acabó la fiesta, estamos con sobrepeso, los días son más cortos y en especial es un día que nos cuesta más trabajo, pero en lo general todavía en este contexto creo que si lo trabajamos adecuadamente esto no podría pasar y efectivamente hay muchas críticas diciendo no, no pasa nada y en realidad es un proceso netamente económico. Yo sí tengo que decir abiertamente que en lo general si los días son cortos y las noches son largas somos más propensos a estar más tristes y en especial este día sí nos llama la atención porque estamos prácticamente ya en la última etapa de enero para enfrentarnos a febrero y nos damos cuenta que hemos pasado una etapa muy crítica y además de esto del encierro, bueno, pues hoy sí tengo que decir que efectivamente para muchos no solamente es un lunes sino una semana y un mes muy complicado viendo lo que viene adelante pero tengo que decirles claramente que si bien estar triste se contagia más rápido el cerebro lo va a hacer con muchísima eficiencia, la tristeza se contagia más rápido que la alegría y que esto perdura por más tiempo podemos irlo trabajando así que saquemos esto y dejémoslo en un anecdotario que sea netamente una condición de lo supe, lo supe llevar y además me adapté mucho mejor. Eso sería muy bueno, o sea, lo supe, lo supe llevar y me adapté porque creo que el nombre del juego hoy en día, doctor, es el nivel de adaptación que puedas tener para las situaciones que vienes afrontando y el cómo te vayas adecuando para poder seguir haciendo lo que hacías y poder seguir sumándole las cuestiones que te van apareciendo con esta situación que vivimos hoy en el mundo, ¿no? Sí, porque uno pensaría que esta situación, cada uno que lo ve personal es muy complicado 75% de lo que me está pasando, si lo analizamos mañana, mañana martes, pasado mañana miércoles o el viernes nos damos cuenta que no valía la pena tanto sufrimiento porque no nos sabíamos adaptarnos el cerebro necesita ese proceso de adaptación, así que yo les pido que hablen con las personas que más confianza tienen, digan cuánto quieren, traten de abrazar, si es posible abrazar pero una parte importante es, ¿dónde sí tienen la posibilidad de tener control? Entonces, ¿puedo controlar desde mi limpieza, la limpieza de mi casa? ¿Puedo controlar horarios hoy? Ese simple hecho hace que el cerebro se sienta seguro y disminuye esta sensación de ¿qué mal estamos? Y por otro lado, la experiencia indica claramente, 2021 va a ser un año sí complicado de inicio pero se va a terminar esta manera de como estamos aislados vamos a cambiar muchos hábitos, pero vamos a salir y vamos a adaptarnos nuevamente a esta situación así que el día de hoy utilicémoslo para comunicarnos más con las personas que queremos un mensaje, una llamada, una videollamada algo que influya positivamente para decir gracias por estar en mi vida, gracias por haberte conocido, gracias por permitirme estar aquí escuchar música por ejemplo, poner una música que nos pone felices cada quien tenemos un tema musical y mira, ahí conectamos y decimos gracias y si lo hacemos en conjunto, no sabes oye, vamos a poner el tema, ¿te acuerdas? cuando bailamos aquello y mira, la risa el momento cambia notablemente esa neuroquímica que hará que en este momento ya no tengamos esa sensación y nos enganchemos con que sea un lunes que no sea el más importante en cuanto a tristeza de este año Doctor, como siempre te agradezco muchísimo y pedirle a la gente que lea tu libro es muy bueno y a mí me gustaría que nos recomendaras y nos dijeras cómo poder adquirirlo pues el libro está en todas las plataformas de venta de libros por internet llega a su domicilio todas sin excepción desde las librerías hasta las plataformas de venta de todo se llama El Perfecto Cerebro Imperfecto de Toriel Aguilar y pues llega rapidísimo a su casa muchísimas gracias doctor, muchas gracias como siempre que tengas una gran semana excelente hasta pronto, querido Jessy hasta pronto, amigos de la semana siempre que tengas una gran semana Gracias por ver el video.